El conductor del vehículo de Yarita, Lisset, también presente en apoyo y solidaridad al pueblo juliaqueño. Ahí vemos al fondo. El bus de Yarita, Lisset, también traslada a un grupo de manifestantes, ciudadanos juliaqueños, hacia la ciudad de Arequipa. Hermanos, se han retrasado de tanto bien. De esa manera despidieron a siete minivanes con la delegación de ciudadanos juliaqueños que dejan en marcha de protesta hacia la ciudad de Lima en el marco de la marcha de los cuatro suyos. Y también al último cierra el bus de Yarita, Lisset, que han ofrecido sus servicios del bus que los lleva a los conciertos de Yarita, Lisset, quienes también se solidarizan para trasladar a los valerosos ciudadanos juliaqueños a la ciudad de Arequipa. Gracias. 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 Gracias.